El Alcatraz, El Salvador. El gobierno del presidente Nayib Duquele continúa dando un duro golpe contra las pandillas. Ahora ha inaugurado un megacentro de confinamiento desde el cual se busca castigar a estos criminales. Inaugurado la noche del 31 de enero, el centro de confinamiento del terrorismo. Como se ha denominado esta megacárcel, tiene una capacidad para 40.000 pandilleros. Este centro penitenciario ha sido denominado como la cárcel más grande de toda América, de acuerdo con el ministro de Obras Públicas de este país, Romero Rodríguez. La construcción está ubicada en un terreno de 166 hectáreas, ubicado en una zona rural aislada, a 74 kilómetros al sureste de San Salvador. La seguridad, dicen, es extrema. Por otro lado, los muros de concreto de la cárcel tienen unos 11 metros de altura, lo cual impedirá posibles fugas. Detrás de estas paredes quedarán presos, capturados. Los pandilleros son más peligrosos del país. Altos mandos como gatilleros, pero también otros criminales de dichas organizaciones delictivas. El hecho ha causado furor en las redes sociales, incluso en otros países, donde dicen, necesitan un presidente como el de El Salvador. Yo soy Carlos Moreno, reporta, gracias por estar en nuestra sintonía. ¿Y tú, qué piensas? Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com, ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos, ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con 8 millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de 12 millones de seguidores en redes sociales. 16 premios Emmys en apenas 3 años. Y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas tus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.